¡Por otro! ¡Vamos por otro! Buena presión, buena presión. Siéntate. Bájale dos rueditos nomás. ¡Freck! Con la derecha también, güey. Con la derecha también. Puntazo, lo que sea. ¡Vamos, rato! ¡Si se puede! ¿Quién está ahí en el pelón? ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién le cae? ¿Quién le da? ¡Igual, güey! ¡Igual, igual! ¡Sí! ¡Vamos, chale, cabrón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que toquen! ¡Que se equivoquen! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Hey, Freck! ¡M! 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 ¡O Paco! ¡Al medio! ¡Paco, es el tuyo! ¡Chuner, es tuyo! ¡Que no tire, que no tire! ¡Cota, Paco! ¡Cota, Paco! ¡Vale, vuelta! ¡Buena, buena! ¡Aca hay dos, tres! ¡Son dos! ¡Buena, Freck! ¡Toca! ¡Ate, cabrón! ¡Vamos, pepe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quieta en medio! ¡Quieta en medio! ¡Sí! ¡Aca! ¡Aca hay dos, tres! ¡Buena, buena! ¡Quieta en medio! ¡Eh, atrás de ti! ¡Paco! ¡Atra de ti, Paco! ¡Vamos, Poco! ¡Paco! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí en medio! ¡Aquí en medio! ¡Fácil! ¡Paco! ¡Aquí en medio! ¡Buenas! ¡Paco, espé! ¡Suscríbete! Cali, 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 cali! Buena, buena! Vamos, Paco, que nos a voltee Paco. ¡Traigate bien, protege! ¡To the Adrian! ¡Vamos, vamos, vamos! Le metió el pie enfrente donde le iba a tirar! El pie enfrente con el fuego... Alucinar! E zien! A los brazos arriba. Dale banda, dale banda Más fuerte Dale banda, dale banda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Junior! ¡Uno! ¡Un momento! ¡Nos te chuto! ¡Franquil! 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 ¡Esa es tuya Luis! ¡Esa es tuya Luis! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Pueden traer otro, pueden traer otro. Go, 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 purinú, purinú. ¡Como no! ¡Siente atrás! Que nada más cubría se va a acabar. ¡Siente atrás! Cobra, corre. ¡Eh, wey! ¡Baja, wey! ¡Baja! 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 ¡Bien chido! ¡Bien chido! ¡Bien chido!